Dime, ¿dónde has estado? ¿Cómo me llevas a mi lado? Llevé mi sombra, sueños de oscuridad Guardé el deseo para esta oportunidad Despacio, febrón, sabía, piel derramada Vuelvo a respirar, tu larga Y esta parada del mar, mi destina Fuego y agua girará Duerme, descansa a mi lado Deja que apañe tus lágrimas Retomo el bolsón Fijo, no me va a señalar Roba a señalar Y dejo que lo intentes más Hervé con tus pasos Hervé con tus pasos Despacio, febrón, sabía, piel derramada Y vuelvo a respirar, tu larga Maldita para calmar mi despedida Fuego y agua girará En mis penas heridas Son noches muertas Son noches muertas Y un día especial Tengo un buen vuelto para acercar Mi felicidad Será la soledad Dime Donde has estado Tengo un buen vuelto para acercar Tengo un buen vuelto para acercar ¡Suscríbete al canal!